Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al primer capítulo del canal del juego musical de League of Legends Hextechs Mayhem o algo así, ¿no? Vamos a ver qué tal se comporta este juego con el copyright Que yo tengo mis dudas de que pueda subir este juego Pero bueno, vamos a disfrutar de cómo empieza Que al parecer creo que hay cinemática desde el principio Así que vamos a prestar mucha atención de qué va todo esto La música es un elemento importante en Hextechs Mayhem Así que me recomiendan usarlo Pues yo no los puedo usar Así que será más difícil, ¿no? Y aquí está Heimerdinger ¡Pum! ¡Lo siento por ti, pared! ¡Jegs! ¿Qué significa esto? ¡Imagínatelo, Heimerdinger! ¡La mayor bomba nunca vista! ¡Inventada por mí! ¡Ya, pero no sabes que tenemos puertas! ¡Yo hago mis propias puertas, Heimerdinger! No voy a perdonarte por el agujero de la pared Ni te dejaré fabricar la bomba ¡Apágala ahora mismo! ¡Adelante, preciosa mía! ¡Vamos! ¡Explota con todas tus manos! Bueno, ya la está liando Ziggs Allá vamos, esto empieza Como siempre, chicos Inicio de serie Hoy más que nunca necesito vuestro apoyo Déjate un buen like al vídeo A ver si podemos superar los 3.000 likes Que estaría increíble Vamos a ver qué tal lo hacemos en este juego Ya empezamos, ¿eh? Allá vamos ¿Habrá algún modo tutorial o algo? No lo sé Pantalla 1-1 Bombas fuera Tenemos que ir haciendo todo este recorrido, ¿no? Disfraces Ojo Tenemos skins También de piratita Ah, pero pone sin fondos Me vale 4 tuercas, ¿no? Ah, mío Mira De Jinx Ziggs Jinx No me lo puedo creer, tío También de Teemo Pero cuántas skins tiene este juego Fiesta en la piscina Maestro arcano Artista de las bombas Jefe de batalla Commander Ojo Commander video Qué rara, ¿no? Y ya está Esta es la última Así que estas son las que hay Tendremos que ir consiguiendo esas tuercas O a lo mejor se compran con dinero real No lo sé Ya lo veremos Venga, vamos al primer nivel Empieza el tutorial Vale Tengo que darle justo cuando esté en el centro Ahí está Más o menos Vale Bueno Ahí está Creo que le hemos pillado un poquito el truco Y aquí pulso la X Bien Amigo Doble salto Ahí está Bueno, tenemos que ir combinando todas nuestras habilidades ¿No? Más o menos Venga, podemos empezar el nivel Esto era tutorial Ahora viene lo serio A ver qué tal Aunque sin auriculares Va a ser más difícil La verdad Tengo que ir pillando las tuercas Así se hace Así se hace Muestra gratis Muestra gratis Y aquí está Muestra gratis Oh, pues ahí está Me tengo que concentrar bastante en este juego Para no perder cosas Me he fijado que hay tuercas azules Que yo creo que son las más importantes De hecho, mira, hay una todavía más importante No sé si estaba al final del nivel Creo que había una tuerca extraña al final del nivel ¿Puede ser esa? No sé, todas las demás las hemos conseguido No está mal, precisión de acción 77% Me han dado platino Bueno, empezamos en platino Primer nivel, no está mal Tendremos que ir mejorando Y es que este juego es súper importante Escuchar la música, tío Y yo no puedo escucharla ahora mismo Porque tengo el sonido desde la propia pantalla Pero la tengo bajita para que no se cuele en el audio Pero para este juego yo creo que va a ser súper importante Utilizar auriculares Bueno, es que te lo recomienda el juego, ¿no? Porque así escuchas mejor la música Y puedes hacerlo mejor, básicamente Así que bueno Vamos al siguiente nivel O no se puede ¿Cómo voy al siguiente nivel? Ahí está Nivel 1-2 Guardián sentimental Allá vamos chicos Al siguiente nivelito A ver qué tal lo hacemos Ya vamos me voy cargando a los enemigos y lo hago bien vamos si señor que guay tío ha molado eh ojo plata oro platino de nuevo no está mal para ser la primera vez precisión de acción 97% hemos sido mucho más precisos en esta partidita vale está bien me he fijado que casi al final del nivel tenía una tuerca yo creo que es la tuerca especial pero es que para pillar esa tuerca especial parece que no tienes que seguir la canción como que tienes que saltar aunque en el juego no tengas que saltar me ha dado esa sensación porque no he llegado o sea la he visto donde estaba pero es bastante curioso tío claro a ver si te conoces la posición en la que está la tuerca pues ya vas preparado sin vértelo y sin sabértelo pero yo creo que para esas tuercas especiales como que no tienes que seguir el ritmo en plan la ves pues saltas la pillas y sigues con el ritmo de la canción igualmente bastante guay vamos al tercer nivelito bombas a domicilio y cada vez se pone más complicado se nota que cada vez cuesta más así que a ver con que nos sorprenden venga siguiente nivelito me da bombita por aquí uy no y esa explosión fuera soldadito estupendo eeeh como pillo eso. Esta baila especial, tío. Esta baila especial. Pero si sigo el ritmo de la canción no la pillo. Ahí está. La hemos visto, la tuerca especial. ¿Cómo la pillamos, tío? Yo creo que es que te tienes que saber la canción y estar preparado para pillarla. Pero si voy haciendo lo que me dice la pantalla, no la pillo, tío, porque ahí me decía que cayese en picada abajo. No lo sé, tío. Es bastante curioso. ¡Otro platino! Otro platinito. Vamos a ver si podemos conseguir esa tuerca especial, tío. Voy a intentar llegar hasta el final y a ver si la puedo pillar. Vale, atentos, chicos, que estaba por aquí. ¡Ahí está, chicos! ¡Sí, señor! Me hice con la tuerca especial. ¡Buenísima! Primera tuerca especial que hacemos y efectivamente tienes que saltarte un poquito la canción. No tienes que seguir el ritmo con totalidad para poder conseguir la tuerca especial. De hecho, es una de esas tuercas blancas. Es con esas con las que podemos comprar las skins del juego. Así que no es con dinero real, ¿no? Sino haciendo las canciones con la tuerca especial. Bastante guay. Precisión de acción 98%. ¡Diamante! ¡Qué pasada, ¿no? Nuestro primer diamantito. A ver, realmente para pillar las tuercas especiales tienes que rejugar los niveles porque tienes que saber dónde está para luego saber que tienes que hacer algo distinto al ritmo de la canción, ¿no? Aunque bueno, ya iremos viendo, pero sí. Por lo general en estos juegos tienes que repetir los niveles una y otra vez para conseguir todo. Pero bueno, bastante bien, ¿eh? Podemos avanzar al siguiente nivelito. Me ha gustado, tío. Ha estado bastante guay. A ver, hemos desbloqueado ya como la siguiente zona. Educación explosiva. Allá vamos. ¡Vuelve el decano de demoliciones! Yo, el decano de demoliciones, soy yo. Pues venga, a ver qué tal se nos da la segunda fase del juego. Hemos activado la racha. Creo que cuando estoy en racha puedo aguantar un golpe mortal. Así que es buenísimo estar en racha. ¡Eh! Estaba ahí la tuerca especial. No te puedo creer. Es que jugando el nivel por primera vez es casi imposible conseguirlo todo porque no te lo sabes. ¡Ey, esto! Puedo revivir. Toma. Vale. Y se acabó el nivelito. ¡Qué guay, tío! La verdad es que ha molado mucho, ¿eh? A ver si llegamos a platino. ¡Oro! ¡Platino! Por lo menos platino, ¿eh? Para ser la primera vez que tocamos la canción platino no está nada mal. Nos han quedado seis tuercas amarillas y la especial que la vimos pero efectivamente hay que hacer una acción distinta a seguir el ritmo de la canción. Es que ese es el reto realmente. Y claro, como vas viendo el nivel por primera vez pues no te lo esperas. No te lo esperas en encontrarte la tuerca de repente y... ¿Qué haces? Pero bueno, no ha estado mal, ¿eh? Otro platino conseguido. Vamos al siguiente nivel. Tendremos que rejugar los niveles realmente para conseguir las tuercas blancas y con eso poder jugar también con skins. Vamos a tocar una canción más. De hecho, mira, se me queda registrado lo que voy consiguiendo. Fijaros, platino, platino, diamante. Puedo ir viendo todo como voy. Vale, bastante guay. Lo suyo es tener todo diamante, ¿no? Pero bueno, estoy viendo que estamos jugando bastante bien. Estamos activando muchas veces el tema de la racha. A ver qué tal esta cancioncita. Racha activada. Racha perdida. Racha perdida. Esa pared, tío. Estaba buena, ¿no? Me la he comido de lleno. Estoy muy atento de ver dónde está la tuerca especial, pero va a ser complicado pillar a la primera, ¿eh? La pillé. ¡Oh, le he pillado! ¡Sí, señor! Yo no sé ni cómo lo he hecho, ¿eh? Pero la hemos conseguido. ¡Guau! Tuerca especial para que me pueda comprar skins. Ahí está. ¡Diamante conseguido! ¡Buenísima, ¿no? ¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien! ¡Guau! No ha estado mal. Nuestro segundo diamante. Ah, mira. Hay 36 tuercas especiales en el juego. Habrá 36 niveles, imagino, ¿no? Una por nivel. Pues el juego tiene bastantes niveles. Me gustaría ir consiguiendo todas las tuercas especiales, la verdad. Porque es que así podremos utilizar diferentes skins. Además, me gustaría tener el juego con todo diamante conseguido. Molaría, ¿eh? La verdad. Vamos a intentar conseguir el diamante en las primeras canciones, chicos. A ver qué tal se nos da ahora que ya hemos jugado un poco el volver a las canciones del principio. Es que molaría, ¿eh? Conseguir el diamante. Vamos a probar. A ver qué tal. ¡Qué amable! Y aquí estamos de nuevo. Al principio. Muy atentos de dónde está la tuerca especial. Es la que quiero, realmente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La veo! ¡La pillé, chicos! ¡Ja, ja! ¡Oh! Esa tuerca amarilla del final, tío. Por poco. La pillé, la importante. A por la que venía, realmente. Trae aquí... ¡Ojo! Solo me ha faltado esa tuerca del final, de verdad. Soy diamante, tío. ¿Vuelvo a entrar para hacerla perfecta? Tío, voy a entrar para hacerla perfecta, yo creo, ¿eh? ¡Hombre! Para vosotros va a ser un segundo, pero para mí va a ser un ratito, una canción. Porque en verdad ya nos la sabemos. Así que voy a por esa tuerca del final, tío. ¡Gracias! ¡Qué amable! ¡Ahí está! Perfecta, chicos. Canción perfecta. Todas las tuercas. Ahí está. Platino. Diamante. Por precisión de acción también te dan. O sea, el tocar las notas justo en su momento, si consigues el 100%, hay algo más que diamante, ¿eh? Hay algo más que diamante. ¿Habrá máster o challenger? No sé, tío. Pero claro, tienes que tocar todas las notas con precisión al 100%. Yo creo que nos puede salir, ¿eh? Voy a entrar de nuevo y la vamos a hacer. Yo creo que puede salir de una. Si me concentro, hago todas las notas perfectas. Molaría hacerlo solo para ver qué hay después de diamante. Pero claro, no puedo tocar ni una sola nota de estiempo. Ni una, ¿eh? Vamos a hacerla perfecta, chicos. Yo confío. Quiero ver qué hay después de diamante. Eso sí, me tengo que concentrar al máximo para no fallar ni una sola nota a destiempo. Tengo que tocarla perfecta. Allá vamos. ¡Vamos! 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 Ahí está, chicos. Canción perfecta. Con el 100%. Todas las tuercas. La especial también. ¡Y qué hay más! ¡Qué hay más! Esto de caos es que tengo que cargarme a los enemigos o la pantalla o algo. No lo sé, tío. No lo sé. Pero ahí está. Hemos conseguido el 100% todas las tuercas y adicional caos. Que yo creo que es de destruir las cosas de la pantalla. O sea, que aparte de hacer todo perfecto, tienes que ir lanzando bombas porque sí y cargarte la pantalla. ¡Qué locura, ¿no? Un poquito locura eso, ¿no? Pero bueno, no está mal. Tenemos el 100%, nuestro primer 100% del juego. Y nos quedan, pues, conseguir este diamante. A ver. Dos diamantes nos quedan. Pues venga, vamos a ver si conseguimos el diamantito de esta pantalla. ¡Allá vamos, chicos! A ver si no se nos resiste la tuerca especial. Yo creo que estaba casi al final del nivel, ¿verdad? Bueno, ahora veremos. A ver si activamos la racha. ¡Perfecto! ¡Racha activada! Ahora que dure. Está muy guay el juego, tío. ¡Oh, la pared, tío! Estaba buena la pared, ¿eh? ¡Ojo! ¡La he pillado! ¡La he pillado! ¡Ya da igual! He pillado la especial y no sé ni cómo, la verdad. Vale, bien, chicos, bien. No está mal. Madre mía, me como una pared, salgo, pillo la tuerca especial y me como otra pared. Pero bueno, ha merecido la pena, ¿no? Otra tuerca de esas especiales y el diamante, que es lo que queríamos realmente, el diamante y la tuerca especial. Ya me puedo comprar una skin, ¿verdad? Porque ya tengo... Tengo cuatro. Puedo comprarme una skin, pero vamos a pillar el último diamante que nos faltaría de hoy. A ver, ¿cómo puedo avanzar al siguiente nivel, por favor? Ahí está. ¿Qué sería este de aquí? A ver si lo pillo y habremos conseguido diamante y la tuerca especial en todos los niveles que hemos jugado en este vídeo. Así que sería un buen trabajo, ¿no creéis? Para ser la primera vez que jugamos al juego no está nada mal. Pero a ver si consigo que no se me resista. Tengo que estar muy atento. Racha activada. Bien. La pillé, chicos. ¡Qué buena! Ahora acabar el trabajo. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Me ha matado ese tío, ¿no? Me ha enseñado el culo. Vale. No pierdas la concentración, chequio. Hay que llegar hasta el final. Para que me den el diamante, por lo menos. Así se hace. Racha activada. ¡Detente! ¡Buenísima, chicos! ¡Buenísima, chicos! ¿Nos darán el diamantito? Yo creo que sí, ¿no? Vamos un poquito más. ¡Diamante! ¡Buenísima! Hemos conseguido el diamante en todas las pantallas que hemos jugado hoy. Las cinco primeras, ¿no? Hemos hecho. Y además, las cinco tuercas especiales. Vamos directos a la tienda a hacernos con nuestra primera skin del juego, que será la que utilicemos en el siguiente vídeo. Así que, ¿cuál me compro? ¿Cuál podría estar bien? ¡Ojo, eh! Six Jinx. Yo creo que va a ser esta. Va a ser la primera con la que juguemos, ¿eh? Ya está. Lo tengo claro. Six Jinx. Es nuestra primera skin. ¡No! ¡Vale cinco tuercas! ¡Ah, no! Cinco tengo yo, vale. Me he asustado por un momento, ¿eh? Cinco tengo yo y vale cuatro. La compro. ¡Ya la tenemos! Pues ahí está, chicos. En el próximo vídeo jugaremos con Six Jinx. Que tiene que estar guapísimo. Además, mira. Su bombita tiene la forma del cohete de Jinx. ¡Qué pasada, tío! La verdad que bastante guay el juego. Muy... Muy chulo. A ver, al final es un juego musical de tipo Geometry Dash. De ir siguiendo el ritmo y tal. Aunque es verdad que es un juego que te obliga en cierta parte a rejugar los niveles una y otra vez. Pues para tocar las notas perfectas, para pillar todas las tuercas. Y más que el tema de las tuercas especiales, no tienes que seguir el ritmo. Tienes que hacer cosas distintas al ritmo que es lo que lo obliga al 100% a que si lo quieres todo, rejuegues el nivel. Pero bueno, no está mal, ¿no? En plan, es un juego en el que no te importa volver a jugar una pantalla. Está guay. Me gusta. Así que bueno, chicos, dejad un buen like al vídeo para apoyar esta serie. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.